La tumba lo que te espera, la envidia mata a cualquiera Siempre quieres ser mejor que nadie, por eso es que en deuda tú estás Eres egoísta y envidioso, y de peso tú morirás La tumba lo que te espera, la envidia mata a cualquiera La tumba lo que te espera, la envidia mata a cualquiera No sé si odio o pena, lo que siento por ti que será Mientras más te veo, me aseguro que lo tuyo es una enfermedad Envidia la tumba te llevará Envidia la tumba te llevará ¿Qué te va a llevar? Vaya mira, te va a llevar Envidia la tumba te llevará Si sigue con esa postura y te va a llevar Envidia la tumba te llevará No te da de este bueno, porque te va a morir Envidia la tumba te llevará Te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir Envidia la tumba te llevará ¡Yep! 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 Te llevará Porque en envidia Te llevará Oye, en la tumba Te llevará Oye, ¿te vas a llevar? Te llevará Oye, porque en la tumba Te llevará Y la envidia Te llevará Te va a llevar, te va a llevar Te llevará Y que la tumba